Y volvieron a aparecer los hipopótamos fugados de la hacienda Nápoles, no sólo deambulan por las calles de Dorada, la Antioquia, sino que también han sido vistos muy cerca de la autopista Medellín-Bogotá. Este es uno de los animales que pastean muy cerca de esta importante vía. Según los moradores de la población, en algunas ocasiones afectan el tráfico cuando cruzan de un lado hacia el otro.